¡Suscríbete al canal! Este mes o no, o también para las personas que si quieran comprar héroes resplandecientes por separado Recuerda que si tienes un Face Pass activo te puedes conseguir estos héroes resplandecientes totalmente por separado Y amigos, el día de hoy tenemos un video muy especial porque el día de hoy vamos a hablar del héroe resplandeciente número 100 Y en esta ocasión tocó ser el último del CYL2, el Brave Hector Entonces amigos, vamos a comenzar Las voces están al lado izquierdo en la pantalla por si todavía no las has visto Efectivamente, ya llegamos al número 100 en cuanto a resplandecientes No sé hasta qué número vayamos a llegar, pero me imagino que esto es un logro para Intelligent Systems Ya dependerá de cuántos tú tengas, tu colección, si es lo que tú estás intentando hacer A lo mejor eres de esos pocos que tiene todos, o a lo mejor incluso vas a lograr tenerlos todos en algún momento Pues bueno, vamos a ver qué ve para el futuro para los resplandecientes Pero en sí, vamos a hablar del personaje que eligieron Porque el Brave Hector era bastante esperado, yo creo que desde que anunciaron los CYL2 Afortunadamente sacaron los CYL2 bastante pegaditos Y entonces tuvimos la capacidad de tenerlos a todos En muy pocos meses no hicieron lo que pasó con la vez pasada con los CYL1 Que salió Ike y luego los demás se tardaron como mil años en conseguirse sus skins Viene con un arte basado en el reino de Nifl Que en mi personal opinión es una lección bastante graciosa No es algo que yo hubiera esperado que le dieran Incluso su ropa es blanca, que tampoco había existido un Héctor Hasta donde yo recuerdo con ropa blanca Es algo bastante único que no hubiéramos visto en otro lado Pero como tal el arte es subjetivo Entonces vamos a hablar aquí de lo que importa que es de la unidad Así que vamos a hablar del Brave Héctor Vamos a hablar de su clase, su rareza Vamos a hablar de los stats del personaje Las skills que posee para ver si hay algo interesante aquí Que podamos comprar para luego legarse al otro personaje Los banners en los que aparece Vamos a mostrar algunas construcciones que la unidad puede utilizar Y al final vamos a colocar el Brave Héctor En la tier list resplandeciente de tasa especial En esta colocamos todos los resplandecientes que han salido hasta la fecha Y los colocamos en base de cuáles son más fundamentales de tener Y cuáles otros son un poco más de colección Entonces amigos que vienes hasta el final del video Para ver la posición del Brave Héctor La fecha de obtención del Brave Héctor va a ser del 25 de marzo del 2024 Al 9 de abril del 2024 Si tienes un fake pass activo durante este lapso de fechas Te vas a conseguir un Brave Héctor Todos los que ya tengas Todos los que te fueran a salir después También van a tener el skin Y recuerden que cuando se consiguen estos personajes Ya no los perdemos Incluso aunque perdamos nuestra suscripción después Como tal Hago estos videos siempre con 15 días de anticipación Entonces si llegas a ver este video Antes del 25 de marzo Todavía no te vas a conseguir al Brave Héctor Te vas a conseguir al héroe resplandeciente pasado Que fue Selena Entonces fíjate muy bien en las fechas El pase dura un mes Si te lo compras por estos días Te vas a conseguir a Selena Te vas a conseguir al Brave Héctor Y seguramente te alcances a conseguir Al siguiente héroe resplandeciente Brave Héctor es una unidad acorazada de lanza azul Esta clase es bastante curiosa No es una clase que esté muy saturada Pero tampoco es muy rara Como pueden ver tiene rareza de 5 estrellas Aunque técnicamente al ser un personaje Que ya se encuentra en la tasa especial Podríamos considerarlo de la rareza 4 estrellas también E incluso pues es un Brave Y como ya dijimos en todos los videos de los Brave Normalmente aunque suelen ser personajes con alta rareza Son más comunes de conseguir Porque estos banners donde están estos personajes Regresan constantemente todo el año Incluso tienen más porcentaje en muchos momentos Así que conseguirse a Brave Héctor Va a ser algo muy sencillo Vamos a hablar de los stats del personaje Los tenemos aquí en medio en la pantalla Como pueden ver tenemos los stats base del Brave Héctor No tenemos nada que pueda alterar sus stats Como skills, como ivies, como merge El único incremento que tiene es el más 2 en todo el skin Tenemos que tiene una vida de 50 Creo que esto es algo muy positivo Los acorazados con alta vida han estado envejeciendo muy bien Tenemos 3x9 de ataque Podrá parecer un ataque algo bajo Considerando acorazados modernos Pero realmente se nota ya en construcciones de alta inversión Que tiene un ataque bastante alto Tenemos 24 de velocidad Este stat si es bastante malo Es bastante lento Es una desgracia Porque normalmente los personajes necesitan velocidad Para envejecer mejor Cuando suelen ser lentos El power creep les afecta mucho Esta unidad no es la excepción No le pasa nada No nos va a afectar para el uso del personaje Pero hay que tener mucho cuidado Contra los personajes con los que nos enfrentamos Tenemos 41 de defensa Este stat si es bastante bueno Una defensa muy alta Lo ha vuelto una unidad Que puede tanquear daño físico bastante bien Y tenemos 30 de resistencia Este stat si necesita todo el apoyo posible Porque aunque no es un stat muy alto Se puede mejorar Gracias a las construcciones que vamos a hacer Y definitivamente también El incremento resplandeciente Le viene bastante bien Para poder aguantar un poco más de magia Incluso vamos a ver un Brave Hector En su máxima inversión Recuerden que cuando estamos comprando Estos resplandecientes La idea es lograr algo parecido a esto No podemos lograrlo con todos los personajes Que nos vamos comprando Pero si podemos comprarlo con unos 4 o 5 personajes Eso estaría bien Brave Hector 40 más 10 Máxima cantidad de Dracoflores Que puede usar hasta el momento Que son 25 Desglosando sus stats Tenemos que tiene puntos de vida Igual a 60 Un stat bastante alto Yo creo que obviamente Nos van a beneficiar bastante Para poder estar tanqueando Varios rivales en el mismo turno 65 de ataque Les digo que se arregló bastante Obviamente todavía puede tener Aún más considerando el refinamiento Y considerando demás cosas Pero es un muy buen stat 33 de velocidad Sigue teniendo una velocidad muy mediocre Aunque hasta eso es más rápido Que otros acorazados modernos Que han estado saliendo últimamente Tenemos 51 de defensa Un gran stat Y 39 de resistencia Sigue estando algo bajo Para lo que queremos Pero bueno Aún así ya es más alto De lo que normalmente lo tendríamos Entonces Todo el apoyo a la resistencia Sigue siendo algo bastante necesario Vamos a hablar de las skills Que posee el Brave Hector Para ver si hay algo interesante Aquí que podamos comprar Para luego ligarse A otro personaje Viene con una lanza personal Llamada Maltev Esta lanza es bastante decente Yo incluso creo que sigue siendo buena Pero bueno Es un arma personal Entonces realmente No podemos hablar mucho de ella En este momento Tenemos el especial vulcano El especial vulcano Es bastante fácil de conseguir Entonces tampoco Tenemos la contra de hostia Que esta skill es personal Es de hecho Una contra larga Una contra larga Que nos da ataque y defensa Digo En su momento Era una skill muy buena Porque era mejor Que una contra larga normal Diría que actualmente Ya no es la gran cosa Incluso hay construcciones Que no la utilizan Entonces Vamos a ver ahorita Algunos escenarios En donde vamos a mencionar Esta skill Y ya por último Tenemos osado Y ola de resistencia Para tres Que no son skills Que se utilizan La verdad No vale mucho la pena Hablar de ella Yo diría que si lo vas a comprar Es más Para utilizarlo Que otra cosa Vamos a hablar De los banners En los que aparece El personaje Y pues bueno Al ser un personaje Que se encuentra En la rareza De taza especial Va a estar apareciendo En todos los banners Obviamente tenemos Que tirar el color azul Para tener un porcentaje De poder sacarlo Y obviamente También hay que considerar Que pues va a estar Compartiendo porcentaje Con todos los demás Personajes que se encuentran En esta rareza Normalmente Para tener una probabilidad Más alta De conseguirse El Brave Hector Es mejor tirar En su banner semanal El banner semanal En el que va a estar Apareciendo De hecho son dos Y en uno Está compartiendo Él con Carla Y con la Nino Voladora Y en el otro Está compartiendo Con Mir Y con la Erika Mágica La que está en el caballo Son banners Decentes Creo que por ahí Hay proyectos interesantes Como Carla y Mir Entonces no diría Que los banners Son malos Pero recuerden Que incluso Este personaje Como ya mencionamos Es un Brave Entonces también Va a estar apareciendo En banners Como los de la Golden Week Cuando regresan Los Braves Entonces creganme Que no va a ser Tan difícil Armarse a uno De estos personajes Más diez Siempre y cuando Tengamos orbes listos Para cuando salga Un banner De estos Vamos a la parte Interesante del video Amigos Vamos a hablar De algunas construcciones Que puede utilizar El Brave Hector Como siempre Mostramos cuatro Por personaje Una barata Y las demás De máxima inversión Entonces vamos A comenzar Las construcciones Están justo De este lado Y pues bueno Vamos a desglosar En específico Que hace el Brave Hector Para la gente Que a lo mejor No lo recuerde Yo me imagino Que son bastante nuevos Porque Todos los que llevamos Ya un buen rato jugando Sabemos que este personaje En algún momento Fue uno de los personajes Más poderosos Del meta ¿No? Brave Hector Fue un personaje Que salió en el Siva y el 2 Y tampoco quiero Que se malentienda Porque yo recuerdo Que cuando salió No era la gran cosa Realmente El personaje Se volvió Más poderoso Cuando se refinó ¿Por qué? Porque el refinamiento De Malte Básicamente le dio Todo lo que un acorazado Quiere Incluso Acorazados modernos Vamos a desglosar Que hace esta lanza Primero Es una lanza Que tiene un menos uno Entonces podemos Cargar más rápido Nuestro especial Pero la parte más importante Es que cuando se refinó Le quitaron la eficacia Contra acorazados Creo que esto fue esencial Para que el personaje Envejeciera Aún mejor Tenemos que aparte También neutraliza Sus penalizaciones E incluso nos da Ataques dobles Cuando el rival Inicia Y les impide Ataques dobles Entonces Estos son efectos Bastante fuertes En su momento Era uno de los pocos Acorazados Que podía tener Una conjunción De todo esto Y esto nada más En el arma Entonces Podrán entender Por qué el personaje Se rompió tanto Creo que incluso Estos efectos Siguen siendo buenos En algunos escenarios Todavía Vamos a intentar Aquí hacer La combinación De skills Más coherente Que se nos Pueda ocurrir Para que el personaje Funcione Todavía bien Entonces Vamos a desglosar Las construcciones La construcción barata La tenemos Del lado izquierdo Héctor 40 más 1 ID positivo En ataque Tenemos la maltex Refinada Un movimiento de apoyo Que normalmente Suele ser intercambiar El que más se recomienda Para acorazados En el especial Tenemos pira Pira se va a activar Relativamente rápido Todo el tiempo De hecho Con la skill B Y va a ser Un daño bastante alto Entonces Por eso lo recomiendo La contra de hostia En la skill B Tenemos el luchador Especial 3 Esta skill B Es esencial Para Héctor Sobre todo Si es barato Porque la idea Principal Es que nos da El efecto De cancelar Pero también Nos da el efecto De soplo Entonces Tanto impedimos Especiales De los rivales Como también Nosotros cargamos Especial Tenemos el humo De ataque 3 En la skill C Por ser un tanque barato Ya por último En el sello Clepto Vitalidad 3 Para que se cure Cada que esté Entrando en combate En algún momento Esta construcción Se podía usar En todos lados Créanme Y eso que vean Lo barata que es Pero bueno Ya si queremos Que un Brave Efector sea bueno Vamos a tener que armarlo De una mejor manera Entonces vamos a hablar De algunas construcciones De máxima inversión Que vamos a poder hacer La primera Se llama Coliseo Si hay un modo Si hay un modo de juego En donde yo creo Que este personaje Sigue siendo bueno Es en Coliseo Y considero Que de hecho Esta es la mejor Construcción Por default Del personaje Incluso fuera De este modo De juego Yo creo que El personaje Si tiene que utilizar Así Entonces vamos A deslosarlo 40 más 10 Máxima cantidad De Dracoflores Que puedo usar Hasta el momento Que son 25 IV positivo En ataque Y así le podemos Dar el doble Se lo vamos a dar En la defensa Tenemos la malte Refinada Un rally más En el especial Tenemos fuego blindado Fuego blindado Es esencial Para el personaje Si va a ser De ayuda cercana Como lo es En esta construcción ¿Por qué? Porque nos da Reducción real Esta reducción Es de 40% Que no se puede anular Con efectos Que anula en reducción Y aparte También nos da daño En base a la defensa Entonces Es un especial Muy muy fuerte Es de cuenta 2 Si le podemos Dar el emblema De Mark Incluso es aún mejor Porque ya sería De cuenta 1 Ya estaría asegurado De activarse Todo el tiempo Posible Tenemos en la esquila La defensa contigua 4 Creo que esta es La mejor esquila Que puedo usar Si va a ser Un tanque físico La contra de hostia No nos ofrecen nada A diferencia De la defensa contigua Que nos va a dar Stats defensivos Y aparte va a anular Las bonificaciones Del rival Durante el combate Tenemos El luchador especial 4 En la esquila B Obviamente Es para activar Nuestro fuego blindado Más rápido Porque ganamos El mismo efecto Que la versión 3 Pero la versión 4 Nos da la mejora De también ganar curación Cuando se active El fuego blindado Que de hecho es esencial Para que el personaje Siga tanqueando más La ayuda cercana Y ya por último En el sello Yo diría que un sello Que nos de stats reales Sería la mejor opción Entonces yo elegiría Las del asalto Vete Porque nos da vida Ataque y defensa Pero pueden elegir Lo que ustedes quieran Siempre cuando sean Stats puros Esa fue la construcción Ideal del Brave Hector Yo creo que así Sigue funcionando Muy bien Pero aún así Sé que mucha gente Quiere saber Si este personaje Se puede seguir usando De ayuda lejana Entonces vamos a mostrar Otras dos construcciones Que va a poder utilizar Para jugarse Con esta ayuda En específico Las tenemos justo De este lado Y les voy a ser sinceros La verdad es que De por sí Brave Hector Ha envejecido Bastante mal En cuanto a ayuda lejana Se refiere El personaje Tiene muy poca resistencia Para aguantar magos modernos Entonces diría Que ahorita El escenario Para utilizar Este personaje Así No es muy favorable Pero aún así Intentamos hacer Estas dos construcciones Que en mi opinión Son muy buenas Para poder utilizarlo Entonces vamos A desglosar La primera Que se llama Espiral La primera cosa Que hay que mencionar Es que El IV En ataque Lo vamos a cambiar Por el IV De resistencia El doble Si se lo pueden dejar En defensa Lo demás Sigue estando igual Máxima inversión 40 mal 10 25 Dracoflores Tenemos la mal Refinada Un intercambiar En el especial Tenemos llama Blindada Este especial Es igual que el fuego Blindado Nada más que La diferencia principal Es que este funciona Para rango 2 El fuego funciona Para rango 1 Pero tenemos El mismo efecto Tenemos la reducción Real de 40% Y también daño En base A la defensa Tenemos En la esquila Vapor vitalidad 3 Igual quitamos La contra de hostia Porque necesitamos El efecto De la vapor vitalidad Para subirnos 5 puntos de vida Para sobrevivir Más a daño Pre combate E incluso Ganar el ataque Y la resistencia Nos va a poder servir Para tanquear Un poco más De magia E incluso nos da Cancelar Tenemos en la esquil El espiral Especial 4 A estos personajes Lo que muchas veces Le hacen falta Es poder matar A los rivales De un solo golpe Los personajes De player face Últimamente Tienen mucha reducción Con el espiral 4 Ya vamos a poder Estar matando Todos los personajes Que nos peguen Primero Tenemos la ayuda Lejana No importa cual sea Pero normalmente La de ataque Resistencia Es la mejor opción Y ya por último En el sello Como no tenemos La contra de hostia Vamos a usar La contra larga En el sello Ahora vamos a pasar A la siguiente construcción Esta construcción Definitivamente Tanquea muchísimo mejor Va a tanquear A muchos personajes Al mismo tiempo Incluso Pero la principal debilidad Es que no hace Tanto daño Como la de espiral Pero aún así Quiero mencionarla La construcción De resistente Vamos a desglosarla Héctor de máxima inversión Igual mismos Ahí ves Los principales cambios Que tenemos Es que en el especial Tenemos ejida Ejida Es un especial Que nos da Una reducción Especial Por lo tanto Esta no se puede Anular con efectos Como ojo letal O letalidad O todos estos parecidos En la esquina Tenemos la contra de hostia Hay escenarios En donde va por vitalidad Podría también ser Muy buena Pero estamos usando Contra de hostia Por el sello En específico Que estoy utilizando Tenemos en la Skill B Resistente Resistente Es una skill B Todavía muy buena Por los efectos Que da El primer efecto Que tiene Es que de hecho Anula efectos Que dan ataques Dobles Para los rivales Que eso puede ser Situacionalmente Muy útil En muchos escenarios Tenemos el efecto De tener la reducción Activada desde el inicio Porque nos da Menos 2 A la cuenta Al inicio del primer turno Es una skill B Súper mega Completa Muy buena La ayuda lejana Y a por último En el sello Tenemos el luchador Especial 3 Si amigos Este sello existe No mucha gente Lo utiliza Desafortunadamente Entiendo porque No hay tantos escenarios En donde se pueda explotar Pero en todos estos personajes De resistente Que no ganen menos uno O que no tengan cancelar Es fantástico Porque nos va a cargar La ejida de nuevo Pero al mismo tiempo Va a impedir especial De los rivales Entonces luchador especial Es un gran sello Pues bueno amigos Esas fueron algunas construcciones Del Brave Hector Espero que les hayan gustado Que les hayan servido Ya hablamos de algunas construcciones Que puede utilizar el personaje Queda decir una cosa Vale la pena comprarse El resplandeciente Del Brave Hector Es una buena unidad A lo mejor No podemos decir Que es igual de bueno Como lo fue en algún momento Definitivamente Está muy power creepado Incluso se siente Que ya nadie Lo utiliza En realidad Yo insisto Creo que es más Por los cambios De que haya corazados Que actualmente Son un poco mejores O simplemente Estos acorazados Ya ni se juegan De la misma manera En la que se jugaban Anteriormente Entonces es por eso Que ahorita Como que el Brave Hector Anda desaparecido Pero sigo pensando Que es un buen proyecto Sobre todo Yo destacaría Mucho su uso De ayuda cercana Ayuda cercana Si sigue siendo Una buena skill A diferencia De la otra ayuda Sobre todo Insisto Coliseo Suele ser un modo de juego En donde este personaje Puede destacar muy bien El skin De hecho Le está dando Un apoyo muy importante Y yo creo que Incluso podemos ver Un realce En algunos Hectors Por el uso del skin Más toda la inversión Posible Este fue uno De los personajes Que mucha gente Se le armó Más 10 en su momento Entonces estoy seguro De que va a ser Un poco más común Ver este proyecto Terminado Que otros Que hemos visto Anteriormente E incluso En la rareza De oro Que significa esto Que es un respirante Deciente De los fundamentales Creo que al menos El proyecto De Brave Hector Ya siempre Se le va a considerar Con el skin En específico Si quieren saber La posición De cada uno De los personajes Por qué están En donde están Chequen en la descripción O en los comentarios Siempre pongo Una lista Escrita Es mucho texto Precisamente Por eso no lo hago En el video Lo dejo más Como una curiosidad Pues bueno El Brave Hector Está ahí Y obviamente No tengo dudas En que De los skins Que han estado saliendo De tasa especial Este es uno De los mejorcitos Obviamente Como ya dije Sigue teniendo Sus problemas Sigue siendo un personaje Que está muy afectado Por el Power Clip Sigue habiendo acorazados Que posiblemente Ahora sean mejores Pero considerando Que es un proyecto Que ya lleva Un buen rato Y que hay mucha gente Que incluso ya lo armó En su momento Posiblemente Este proyecto Pueda mantenerse bien Y el skin Le está ayudando A ser más poderoso Entonces creo Que hay bastantes Fundamentos Para decir Que el Brave Hector Va a ser Un proyecto Fundamental Al menos En cuanto a Resplandeciente Se refiere No hay más Que agregar Amigos Comenten Acá abajo Que opinan Del Brave Hector Resplandeciente Les gusta el skin Se lo consiguieron O se lo van a conseguir Definitivamente Es bastante bueno Ya tener a los Iba y el 2 Ya se siente completo E incluso ya podemos Empezar a ver Otros resplandecientes Sin que estén Preguntando por ellos Como lo pasó En algún momento Con el Iba y el 1 No sé cuánto tiempo Se vayan a tardar En sacar el Iba y el 3 Esperemos que no se tarden Tanto Al menos Ya tenemos Los skins De estos personajes Para poder disfrutarlos Nos vemos dentro de 15 días A ver quién es el siguiente Héroe resplandeciente Tocó uno de tasa especial Esperemos que el otro Sea free to play Porque normalmente Esos resplandecientes Son bastante interesantes Y esperemos que ya venga Con el reino de la luz Yo voy a seguir Spameándolo Porque todavía no pasa Ya llevamos Cuánto tiempo Pidiendo un resplandeciente Del reino de la luz Por favor Inteligent Systems Dámelo Si el video les gustó Por favor Dejen un like Recuerden que trabajamos mucho En la grabación En la edición de todo esto Entonces si lo aprecian Por favor Háganlo Suscríbanse al canal Para no perderse De ningún video Que van a estar saliendo Por estos días Síganme en Twitter Arroba xlosterex Pongo pura mamada Y esperando que un día Me punen Seguramente será pronto Vuelvanse miembros del canal Ya sea volverse héroes O mercenarios Si me apoyas de forma monetaria Amigo Puedo mejorar la calidad De estos videos Para que los sigas disfrutando Como lo haces O si puedes disfrutarlos Aún más que así sea También unanse al Discord Más chafa Que hay de todo fe En el internet El link está en la descripción Si se unen Probablemente se hagan Estar menos chafa Entonces espero verlos Ahí hermanos Cuídense mucho Yo fui TheOster Nos vemos Bye